de la forma consciente, para que ellos puedan alcanzar su evolución y evitar que las leyes karmáticas o los karmas que nosotros como padres les vamos inyectando, no sean parte de su crecimiento y desarrollo, porque ustedes no lo crean, nuestras falsas vivencias, nuestras falsas creencias y nuestros errores al generar emociones que puedan afectar al niño, les generamos karma. Y entonces dejamos que el niño por sí solo vaya pagando cosas que nosotros como padres no sabemos arreglar en su momento o no entendemos que lo estamos haciendo. Entonces es bien importante que ustedes entiendan que muchas de nuestras decisiones pueden tener repercusiones no solo en la familia, pueden tener repercusiones tanto en el crecimiento del niño a nivel emocional, porque el niño no sabe si es o no es, él solamente lo siente. Recuerden que un niño está súper conectado y realmente para él es así como un juego, yo pido, me llega, quiero una paleta, me la traes, quiero esto, se me concede. Ellos están acostumbrados a pedir y realmente el universo les responde, porque realmente ellos tienen la energía y el equilibrio para que se manifiesten plenamente las cosas. Nosotros como adultos somos los que nos desconectamos después de su tiempo porque dejamos de creer en lo que somos, en quienes somos y le hacemos más caso a las vivencias y a la imposición social en la que vivimos. Estábamos hablando de los tipos de padre y estaba hablando de los protectores que por el paso del tiempo lo que hacen son niños inútiles y capaces de decidir. ¿Por qué? Porque en ocasiones nosotros como padres siempre queremos que estén pegados a nuestras faldas. Es por eso que a muchos de los mujeres hombres les cuesta tanto trabajo cuando ya tienen pareja soltar a la mamá o soltar a la papá. Viven tan apegados a las reglas de mamá que parece ser que la que realmente se casan es la mamá. La mamá es la que decide, la mamá es la que dice cuándo se casan y por los demás, di voz, di voto, ¿no? Entonces con el paso del tiempo vienen los conflictos porque dicen, bueno, ¿y en qué momento decido yo como pareja? ¿En qué momento me tomas en cuenta? Porque viven muy apegados. No pueden dar un paso si la mamá no le aconseja porque es tanto la sobreprotección que sintieron que no pueden andar solos por la vida. Existe el otro padre que este últimamente se ha dado mucho porque muchas veces creemos que con esta forma de actuar vamos a ayudar. Somos los famosos padres barcos o manipuladores o chantajistas como nos quieran llamar, donde siempre estamos chantajeando al niño que a cambio de que saque buenas calificaciones, ahí tienes tu iPhone. A cambio de que vayas de vacaciones con la abuela, yo te compro los tenis. A cambio de que saques 10, te consigo el coche que me pediste. Lo que estamos haciendo es hacer un niño codependiente de las materiales. Es un niño codependiente de que siempre debe depender lo que quiere a como cuesta de lo que quiere. Al chantajear a un niño, lo estamos haciendo que también se vuelva un niño mentiroso con el paso del tiempo. Un niño que chantajea medio mundo. Por eso luego existen personas con el paso del tiempo, se vuelven defraudadores de la vida. Aquellas personas que le roban al otro. Porque a costas del otro a mí no me importa, yo quiero obtener esto. Y eso es lo que nosotros como padres forjamos y no nos damos cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué manera chantajeamos al niño. No sería más fácil hacer un intercambio si tenemos un diálogo con el niño. Decirle, mira, si tú me acompañas con la abuela, yo intentaré, si están mis posibilidades, comprarte los tenis que quieras en un tiempecito. ¿Me ayudas? Yo sé que a lo mejor va a cambiar mucho el sentido para muchos o para a lo mejor muchos ya lo han hecho. Lo que yo quiero es que no se vea tan obvio, tan directo, que ya caíste en el juego. A cambio de esto te doy esto, pero inmediato. O sea, casi que haces un trueque. Y no, ellos tienen que saber que también hay merecimiento. Tienen que ser capaces de merecer. Porque con el paso del tiempo se van a dar cuenta que todo lo que nosotros les damos fácilmente a los niños y que realmente fácilmente adquieren, los hacemos niños que no tengan la capacidad de valorar lo que les llega. Los hacemos niños que de alguna manera todo el tiempo viven despilfarrando la vida. Entonces hay muchos casos donde los padres de familia no nos damos cuenta, lo llenamos de cosas materiales donde creemos que realmente ese es el mejor entorno. Vete a la mejor escuela porque ahí van hijos de político. Y quién le garantiza que teniendo 20 años después, realmente la escuela de la vida, que es a la que nunca nos enseñan a enfrentar ni en las escuelas ni en la primaria ni en el kinder, es la que realmente va a garantizar que estando en la sala y estando en alguna otra escuela, realmente el niño va a tener garantía de que la vida no le va a jugar balas pasadas. Como que quién le garantiza que la vida que lleva o los círculos sociales que tiene van a vivir toda la eternidad. No somos nadie para creer que lo vamos a vivir. Nosotros suponemos que a lo mejor va a pasar. Hay que tener mucho cuidado porque con el paso del tiempo viendo los fracasos y al rato dices, tanto que invertí en una escuela, tanto que invertí esto para ver a un hijo siendo taxista. Pero eso no tiene que ver por el nivel de educación, tiene que ver porque nunca fuimos capaces de ver sus sueños, nunca fuimos capaces de preguntarles, ¿tú qué quieres? ¿A ti qué te gusta? Yo le impongo lo que creo que es mejor. ¿Y en qué momento le pregunté? Oye, ¿quieres ser mecánico o quieres ser músico? No, pues yo músico. Adelante, te apoyo en donde tú quieras ser. ¿Dónde sientes que tus dones afloran? Estamos acostumbrados a imponer nuestras reglas. Y me encanta que hay otro porque hay padres, le llamamos los ausentes, que son padres que nunca están presentes en los momentos prácticos de la vida del niño. Siempre hay un tercero y en este caso muchas veces tiene que ver con las abuelas o las mamás de los papás que nos hacen favor de cuidar. Y entonces ellos se educan a como creen al niño porque el papá y mamá nunca están presentes y cuando están presentes solamente nos ven como alguien que viene de visita. No nos hacen caso, realmente no toman en cuenta nuestras decisiones, hacen de nosotros lo que quieren, nos desobedecen y solo quieren estar apegados a la abuelita. ¿Por qué? Porque finalmente la abuelita ha sabido darles el cariño y la comprensión que como padres no les doy. A veces los niños lo que piden es que te conectes y tengas la humildad de jugar con ellos. Los niños te están ayudando como maestros que son a nivel evolutivo y a nivel espiritual a que regreses a tu niño interior. Cuando tú juegas con tu niño, obsérvate cuántas emociones vuelven a florar en ti como lo que eras de niño. Te diviertes, sonríes, te relajas, olvidas lo que tienes que hacer a nivel adulto, a nivel laboral. Te olvidas un poquito de las situaciones que te enfrascan y los niños hacen eso. Por eso son nuestros grandes maestros. Nos incitan a volver a regresar a la etapa del juego, de la creatividad, del asómbrate. Sorpréndete de ti, sorpréndete de lo que todavía te acuerdas. Fíjate todo lo que puedes hacer. Y entonces nosotros como padres tenemos que tener la capacidad de empezar a jugar con los niños. Y hay varias etapas aquí que pasan los niños a nivel espiritual de cómo se van comportando. Recuerden que los niños tienen la capacidad de disfrutar la vida por naturaleza. Los niños por naturaleza para ellos no existen mañana. Si tú lees a un niño, oye, mañana te llevo al parque, para él no existe. Para él es ahorita. Ellos aprenden a disfrutar el momento, el presente. Y por eso siempre hemos dicho, conéctate en el aquí y en el ahora. Mañana no sabemos si llegan. Los niños lo entienden perfectamente y nosotros queremos convencerlos. Mañana te llevo. Mañana te lo doy. Es ahorita. Por eso los niños de repente caen del berrinche, porque la frustración de que ellos viven en el momento. Eso no significa que por eso los tengo que complacer en todo lo que me digan. Pero hay que tener bien claro que ellos sí saben perfectamente, vivo en la hora para amanecer en la otra hora mañana. Porque mañana es otro día como hoy. Siempre lo he dicho. Si hoy tienes lo necesario para vivir, pues mañana es otro día igual que el día de hoy para vivir. Entonces hay que dar gracias porque disfrutas tu día. ¿Por qué siempre pensamos en el futuro? ¿Por qué siempre mañana? Pues mañana esperemos que sea un día mejor. ¿Y por qué no lo haces mejor hoy? Los niños es lo que hacen. Nos ayudan a que el día sea alegre para nosotros. Nosotros somos los que no hemos entendido cómo entrar a ese mundo y volver a conectarnos. Y les aseguro que estar en esa etapa donde disfrutas con él, eso es tan importante cómo aprendes a conocerlos. Cómo aprendes realmente a saber quién es, qué tan conectado. Yo les pregunto a varios padres que me escuchan, ¿cuántos de ustedes se toman el tiempo? Tanto en mañanas como en las noches, de decirle a su hijo, ven y dijo, vamos ahora, vamos a llamar a las ángeles, vamos a agradecer a la realidad por lo que tenemos. ¿Cómo dices? Gracias, padre, por esto. Gracias, Dios, por esto. Gracias por la escuela. Gracias por aquello. Les aseguro que hay muy pocos papás que meten a los hijos al círculo de la meditación, de escuchar temas espirituales, de música que los tranquilice. Les aseguro que los padres que lo están haciendo, están forjando que siempre exista la conciencia del niño. El niño siempre va a ser un niño positivo, capaz, creativo, seguro, leal, honesto y lo mejor, va a ser quien es, sin prejuicios. Porque los hijos que nos llegan a nosotros, nos aceptan tal y como somos. Ellos no nos critican por cómo somos. En algún momento ustedes han visto que algunos hijos llegan, oye papá, ¿por qué estás enojón? No te andan criticando, solo te dicen, papá, es que te enojas muy fácil. Es muy diferente la forma que lo dicen, pero nunca lo están criticando. Con el paso del tiempo se vuelven ese tipo de cosas. Recuerden que el primer paso, y esta es la primera etapa, le llamamos el niño o el mundo de los curiosos. De los cero meses a los dos años, le llamamos los niños que curiosean. Son los niños introspectivos, que quieren curiosear el mundo, que quieren saber, que quieren, todo les llama la atención. Para ellos todo esto es nuevo. Recuerden que ellos vienen conectados de una fuente del universo, donde para ellos es un mundo mágico. Llegan aquí, y por supuesto como seres encarnados en un cuerpo, les parece nuevo. Por eso quieren tocar todo, por eso quieren disfrutar todo. Lo que hay que hacer es enseñarles. Por ejemplo, imagínense ustedes que a uno de sus hijos le llama la atención y está en un campo de flores, y tú te vas con él al campo de flores, y lo ves que está ahí y lo dejas que disfrute. Y le enseñas, estas son parte de la naturaleza, estas son flores que dan vida y color al mundo. Pero para cortar una flor hay que pedir permiso, porque si no pides permiso la flor se armachita. ¿Lo entiendes hijo? El niño te va a decir que sí. Incluso hay una práctica que los maestros me compartieron, que es muy padre, si quieren háganla para los niños, que los padres que todavía tengan niños chiquitos. Pónganle un puntito rojo en la frente al niño y pónganlo en el espejo. Déjalo que se vea. Déjenle que se observe un ratito y le digan, mira, ¿ya viste el puntito que tienes? Él se va a poner a observar. Después lo quitan y después de un tiempo lo vuelves a poner al espejo y lo vuelves a poner el punto rojo. Deja pasar un mes o dos meses, vuelve a poner al espejo a que se vuelva a ver. Te va a sorprender cómo el niño se lo quiere quitar, porque estás diciendo, este no soy yo, este no me gusta, ¿por qué tengo eso? Y le va a causar curiosidad el por qué le salió eso, porque él conoce perfectamente su cuerpo, conoce perfectamente quién es. Imagínate poner al niño todos los días en el espejo y decirle, ¿qué ves hijo? ¿A quién ves? ¿Quién eres? Por supuesto el niño va a sorreír, porque él sabe perfectamente lo que está viendo. Créeme que este ejercicio, si muchos lo hiciéramos o no lo hubieran compartido el tiempo atrás, muchos de los niños que ahorita están apenas en evolución, serían niños mucho más conscientes de lo que son. Dejarían de pensar en cómo mover al mundo de otra forma a través de los berrinches. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a saber quiénes son y a qué vinieron. Y dentro de esta etapa, los niños son muy perceptivos a las emociones. Yo les preguntaría, ¿quién de ustedes, a qué edad creen que un niño ya tiene autoestima? ¿A qué edad creen que la autoestima de un niño se va elevando? Algunos pensarán que a los dos años, algunos a los tres, algunos a lo mejor a los cinco. Y la sorpresa es que desde el año y medio en adelante, los niños ya tienen autoestima propia. Por eso hay que tener cuidado en la forma en que le decimos las cosas, porque desde ahí estamos hiriendo su manera de evolución. ¡Gracias! ¡Gracias!